Porque fue la balanza de la letra del calor ¿Cómo puedo llamarte así? Que se va a ir yo, que se vea la lámina Que la planta de su planta va a ir yo La nuestra, que parece que no se va a ir yo La nuestra, que parece que no se va a ir yo La nuestra, que parece que no se va a ir yo Que se va a ir yo, que se vea la lámina Que la planta de la letra del calor ¿Cómo puedo llamarte así? Que se va a ir yo, que se vea la lámina Que la planta de su planta va a ir yo Que la planta de su planta va a ir yo La nuestra, que parece que no se va a ir yo La nuestra, que parece que no se va a ir yo La nuestra, que parece que no se va a ir yo Como vuelvo a bajar, si me llego adentro, si me llego, si me ganas, en la plata es un gran trabajo. Ya no estás, me parece que no vuelves mal. Y ya, yo a vos te quiero, yo decido que tocas más huevos, te queremos especial y campeón, y por eso, una banda de alegría, como puedo llamarte así, me llego adentro, si me llego, si me ganas, en la plata es un gran trabajo. Ya no estás, me parece que no vuelves mal. Y ya, yo a vos te quiero, yo decido que tocas más huevos, te queremos especial y campeón, por eso, una banda de alegría, como puedo llamarte así, me llego adentro, si me llego adentro, si me llego, si me ganas, en la plata es un gran trabajo. Y ya, yo a vos te quiero, yo decido que tocas más huevos, que tocas más huevos, que tocas más huevos,